Se definió porque la problemática que tenemos es la misma en todos los sectores, nacionales, provinciales y municipales, en el cual se ha visto desmerecido el sueldo, ya que han quedado con meros sueldos y no se ha actualizado, siendo que el Estado es el organismo de control para que se brinden todos los servicios esenciales y este gobierno lamentablemente no se ha preocupado. Por ese motivo, el día 26 se definió realizar este paro nacional para reclamarle al gobierno que cumpla todas las promesas que tenía. O sea, antes que deje el gobierno, que empiece a cumplir las promesas y no hacerle cargo al gobierno que viene. Lucero, justamente de eso, están en un periodo de transición pleno, ¿no? Justamente. ¿Ustedes han pedido ya algún tipo de charla con el gobierno entrante? Sí, ya el secretario general del Consejo Directivo Nacional, Cachorro Godoy, ya solicitó una entrevista con el nuevo presidente Macri para plantearle la problemática de todos los sectores que corresponden a ATE. Estamos esperando una respuesta, por eso es que se definió hacer el paro antes de la asunción porque el gobierno tiene, este gobierno tiene incumplimiento desde que han rendido concursos en 2014 que ya tendrían que haber aplazado a planta permanente y no la han cumplido. Entonces consideramos que se tienen que ir respetando los convenios, como los convenios colectivos de trabajo, caso de los civiles de la Armada, que tienen un sueldo muy bajo, le hicieron un convenio para que le acrediten la unidad retributiva, o sea, el valor que van a cobrar su sueldo, recién lo van a establecer en el mes de junio, o sea, que le tiraron la carga al gobierno que viene que se haga cargo cuánto le van a pagar. Los compañeros no saben, o sea, les dieron la unidad retributiva, o sea, cuánta unidad le van a cobrar pero no saben cuánto, así que no saben cuánto cobra su sueldo. Lucero, el 3, entonces, paro nacional, aquí en Bahía Blanca, al menos afectará, ¿qué cosa? Y van a estar todos los sectores, o sea, tanto de los civiles de las Fuerzas Armadas, CONICET, todos los servicios de sanidad, lo que sí se van a respetar son los servicios esenciales. Lo que es aviación, va a haber asambleas en turno, o sea, de dos horas, en todos los aeropuertos del país. Con ello conlleva a que se demoren los vuelos, las empresas lleguen a cancelar, porque bien sabemos que un avión no cumple nada más que un solo recorrido, recorre por todo el país. Entonces, al demorar un vuelo, lleva cancelaciones. Pero se van a brindar lo que es servicio sanitario, vuelo en emergencia, todo lo que es hospitalario, aviones hospitales se rinde, y algún vuelo que esté en progreso, o sea, el avión que viene volando se lo aterriza y quedará en plataforma hasta que termine esa asamblea. ¿El puesto fitosanitario? El puesto fitosanitario se está evaluando a hacer asambleas en turno, en el cual lo determinarán los compañeros durante la asamblea. El puesto fitosanitario se está evaluando a hacer asamblea. Gracias. Gracias.